Por los amigos o los amores, por el inicio de un nuevo negocio, por los ausentes, para dar una buena noticia o simplemente porque nos encontramos reunidos, es buena ocasión para alzar las copas y brindar. Pero, ¿cuál es el origen del brindis? De acuerdo a la leyenda griega, en el monte Olimpo, Dioniso, el dios del vino, ofreció un generoso banquete para los dioses que prometía deleitar todos sus sentidos. La vista lo hacía al apreciar los hermosos tonos que aparecen al servir vino en una copa de vidrio y exponerla al sol. El olfato quedaba satisfecho con cada nota aromática que se desprendía al posar la nariz sobre la copa de vino. El gusto se saciaba con cada sabor a frutos y miel fresca que se percibía en el paladar. El tacto participaba con las sensaciones ácidas, dulces o astringentes que provocaba la bebida en la lengua. Pero el oído, el oído no estaba incluido en esta degustación, por lo que Dioniso se las ingenió para que este sentido participara en la celebración. La leyenda cuenta que Dioniso pidió a los participantes de su banquete celebrar la ocasión chocando sus copas. El sonido que se generó al chocar unas con otras, vidrio, barro y metal, generaron un sonido melodioso que embelesó a quienes participaron en la fiesta. Así, Dioniso cumplió su promesa de celebrar un banquete en donde el vino deleitó a cada uno de los sentidos. En la antigua Roma, el ritual del brindis tenía un contexto completamente militar, ya que al cerrar un negocio o un pacto, los líderes debían chocar enérgicamente sus copas, procurando derramar un poco de vino en la copa de la contraparte. Así, se creaba un vínculo de confianza al asegurar que ninguna de las copas estaba envenenada. En cuanto a la etimología de la palabra brindis, los historiadores afirman que proviene del alemán Brindias, que significa telo o fresco. La historia narra que en el año de 1527, durante la batalla entre el Sacro Imperio Románico y la Liga de Coñac, la cual culminó en el saqueo de Roma por parte de Carlos V, tras la victoria, los generales llenaron sus copas de vino, las levantaron en alto y mencionaron las palabras brindias, antes de beber y celebrar el gran triunfo. Así que ya sea para celebrar, recordar o cerrar un trato, ahora conoces la historia detrás de elevar las copas y juntos decir salud.